El que no manda es puñal Y si lo quiere su suegra, eh Por batillón, porque será Y donde está la banda que manda un saludo a su suegra Y donde está la banda que manda un saludo a su suegra Y donde está la banda que manda un saludo a su suegra Y donde está la banda que manda un saludo a su suegra Y donde está la banda que manda un saludo a su suegra Y donde está la banda que manda un saludo a su suegra Y donde está la banda que manda un saludo a su suegra Y donde está la banda que manda un saludo a su suegra Y donde está la banda que manda un saludo a su suegra Y donde está la banda que manda un saludo a su suegra Y donde está la banda que manda un saludo a su suegra ¿Y dónde está la banda que hoy es su suegro? ¿Y dónde están los que hoy es su patrón? Vamos a seguir echando el corredor Ya, ya ven lo que provocan Ya, tranquilitos jóvenes Sentándole que estén sanos Ya ven Es para echar desma, pero sanamente Tranquilitos jóvenes porque esto se va a poner bueno Todavía falta más y más tiempo Así es que Cámenes tranquilitas Esa, gracias hermanos Eso ya es Vamos a hacer Ok ¡Ale! ¡Ale! La mano que le va a los Cholos ¡Ale! ¡Donde están los hombres más guapos de la noche! ¡Arriba la mano y regala el chiflito! ¡Ale! 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 ¡Ale!